9 razones peligrosas por las que se te puede hinchar el abdomen, cuándo ir al doctor y soluciones. Las causas de hinchazón o de distensión abdominal van desde afecciones benignas pero molestas, como la intolerancia a la lactosa, hasta diagnósticos graves como el cáncer. Pero, ¿cómo saber si tu hinchazón es una molestia o un signo de algo más preocupante? Estás muy hinchado cuando tus síntomas son causados por una afección que requiere atención médica inmediata. Es importante estar familiarizado con las señales de advertencia y los síntomas que podrían indicar algo más importante, así como lo son 9 diagnósticos asociados con la hinchazón grave y qué hacer al respecto. A continuación, en este video analizaremos 9 razones peligrosas por las que se te puede hinchar el abdomen, cuándo ir al doctor y las posibles soluciones. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Cáncer de ovario. Es posible que el cáncer de ovario en estadio temprano no presente a ningún síntoma. Eso puede hacer que sea muy difícil de detectar. Sin embargo, algunos síntomas pueden incluir hinchazón frecuente, sentirse lleno rápidamente al comer, dificultad para comer, una necesidad urgente y frecuente de orinar, dolor y malestar en el abdomen o la pelvis. Estos síntomas aparecen en forma repentina con frecuencia y rara vez desaparecen o cambian durante el proceso de digestión. Otros síntomas de cáncer de ovario pueden incluir dolor de espalda, dolor durante el coito, estreñimiento, indigestión, fatiga, un cambio en el ciclo menstrual, aumento de peso, pérdida de peso, sangrado vaginal, acné y dolor de espalda. Si tienes estos síntomas durante más de dos semanas, debes buscar atención médica. Los investigadores aún no comprenden qué causa el cáncer de ovario. Diferentes factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de que una mujer desarrolle este tipo de cáncer. Pero tener esos factores de riesgo no significa que desarrollará el cáncer. Entre estos factores está la edad mayor de 50 años, factores hereditarios, antecedentes familiares de cáncer de mama, colon o de ovario, terapia hormonal por menopausia, mujeres que nunca se han embarazado, el hábito del cigarrillo y la obesidad. Número 2. Cáncer uterino. El cáncer de útero es el cáncer que se presenta con mayor frecuencia dentro del sistema reproductivo de una mujer. Se puede heredar un mayor riesgo de contraer cánceres de útero, lo que significa que se transmite de generación en generación, o puede saltear una generación y aparecer en la siguiente. Esto ocurre aproximadamente en el 5% de los casos. El síndrome asociado con más frecuencia al cáncer de útero hereditario se denomina síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch también está asociado con varios tipos de cáncer, que incluyen el cáncer de colon, riñón, vejiga y ovario. Si bien es muy común síntomas ginecológicos como el sangrado genital anormal, el cáncer de útero puede manifestarse con distensión o hinchazón abdominal en cualquiera de sus etapas. Las mujeres con cáncer de útero también pueden experimentar los siguientes síntomas o signos. Sangrado o secreciones vaginales inusuales. Para las mujeres premenopáusicas, esto incluye menorragia, que es un sangrado más abundante de lo normal y prolongado, o sangrado uterino anormal y dolor en el área pélvica. A veces, las mujeres con cáncer de útero no manifiestan ninguno de estos cambios. 3. Cáncer de colon. El cáncer de colon suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general comienza como grupos pequeños y no cancerosos o benignos de células llamadas pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Los signos y síntomas del cáncer de colon incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento. O un cambio en la consistencia de tus heces. Sangrado rectal o sangre en las heces. Molestia abdominal persistente. Con sensación de distensión o hinchazón. Exceso de gas intestinal y dolor tipo cólico. Una sensación de que el intestino no se vacía por completo. Debilidad y pérdida de peso sin causa aparente. Muchas personas con cáncer de colon no experimentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Cuando aparecen los síntomas, es probable que varíen, según el tamaño del cáncer y de su ubicación en el intestino grueso. Número 4. Cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas rara vez se detecta en sus etapas iniciales, cuando es más curable. Esto se debe a que a menudo no causa síntomas hasta después de que sea diseminado a otros órganos. Los signos y síntomas del cáncer de páncreas en general no se presentan hasta que la enfermedad está avanzada. Además de la hinchazón abdominal, se puede presentar dolor abdominal, que en ocasiones se irradia hacia la espalda, pérdida de apetito o pérdida de peso involuntaria, color amarillento en la piel y en la pared blanca de los ojos o ictericia, heces de color claro, orina de color oscuro, picazón en la piel, diagnóstico reciente de diabetes o diabetes existente, que se vuelve más difícil de controlar y debilidad. Número 5. Cáncer de estómago. Los signos y síntomas del cáncer de estómago pueden incluir los siguientes. Dificultad para tragar. Sensación de hinchazón después de comer. Sensación de saciedad después de comer pequeñas cantidades de comida. Acidez estomacal. Indigestión. Náuseas. Dolor estomacal. Pérdida de peso involuntaria. Vómitos. Hay algunos factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de estómago, tales como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Obesidad. Una dieta alta en alimentos ahumados y salados. Una dieta baja en frutas y verduras. Antecedentes familiares de cáncer de estómago. Infección por helicobacter pylori. Inflamación prolongada del estómago o gastritis. Tabaquismo y pólipos gástricos. Número 6. Enfermedad hepática. La enfermedad hepática puede ser heredada o genética. Los problemas hepáticos también pueden ser causados por una variedad de factores que dañan el hígado, como los virus, el consumo de alcohol y la obesidad. Con el tiempo, las afecciones que dañan el hígado pueden provocar cicatrización o cirrosis. Esto causa insuficiencia hepática, que es una afección potencialmente mortal. La enfermedad hepática no siempre causa signos y síntomas perceptibles. Si se presentan signos y síntomas de enfermedad hepática, una de las manifestaciones más comunes es la hinchazón del abdomen, generalmente producida por líquido, lo cual se denomina médicamente asitis. Entre otros síntomas se puede presentar color amarillento en la piel y los ojos o ictericia, dolor abdominal, hinchazón en las piernas y en los tobillos, picazón en la piel, orina de color oscuro, color pálido de las heces, fatiga crónica, náuseas o vómitos, pérdida del apetito y tendencia a formar moretones con facilidad. Entre los factores que puede aumentar el riesgo de enfermedad hepática tenemos el consumo excesivo de alcohol, obesidad, diabetes tipo 2, tatuajes o piercings en el cuello, inyección de drogas con agujas compartidas, exposición a sangre y líquidos corporales de otras personas, relaciones sexuales sin protección, exposición a ciertas substancias químicas o toxinas y antecedentes familiares de enfermedad hepática. 7. Diverticulitis. Los divertículos son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestecimiento del sistema digestivo. Por lo general, se encuentran en la parte inferior del intestino grueso o colon. Los divertículos son comunes en especial luego de los 40 años y rara vez causan problemas. La presencia de divertículos se conoce como diverticulosis, cuando una o más de las bolsas se inflaman y en algunos casos se infectan. Esa afección se conoce como diverticulitis. La diverticulitis puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y un cambio marcado en tus hábitos intestinales, así como hinchazón abdominal sin causa aparente. En los casos de diverticulitis también suele presentarse dolor, que puede ser constante y persistente durante varios días. El dolor suele sentirse en la parte inferior izquierda del abdomen. Sin embargo, a veces el dolor puede ser más intenso en la parte inferior derecha del abdomen, en especial en personas con ascendencia asiática, náuseas y vómitos, fiebre, sensibilidad abdominal, estreñimiento o con menos frecuencia diarrea. 8. Enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección de los órganos reproductores femeninos. Generalmente, ocurre cuando las bacterias de transmisión sexual se prolongan desde la vagina al útero, las trompas de falopio o los ovarios. Los signos y síntomas de la enfermedad inflamatoria pélvica pueden ser sutiles o leves. Algunas mujeres no experimentan ningún signo o síntoma. Como resultado, es posible que no te des cuenta de que la tienes hasta que tengas problemas para quedar embarazada o desarrolles un dolor pélvico crónico. Los signos y síntomas de la enfermedad inflamatoria pélvica pueden ser difíciles de reconocer. Cuando se presentan los signos y síntomas de la enfermedad inflamatoria pélvica, estos pueden comprender los siguientes. Dolor leve a grave en la parte baja del abdomen y la pelvis. Flujo vaginal anormal o abundante, que puede tener un olor desagradable. Sangrado uterino anormal, especialmente durante o después de las relaciones sexuales o entre los ciclos menstruales. Dolor durante las relaciones sexuales. Fiebre y síntomas urinarios como dolor o dificultad al orinar. U orina frecuente. Muchos tipos de bacterias pueden causar enfermedad inflamatoria pélvica, pero las infecciones por gonorrea o clamidia son las más comunes. Por lo general, estas bacterias se contagian durante las relaciones sexuales sin protección. Menos comúnmente, las bacterias pueden entrar en el tracto reproductivo en cualquier momento en que la barrera normal creada por el cuello del útero sea perturbada. Esto puede ocurrir durante la menstruación y después del trabajo de parto, el aborto espontáneo o el aborto. En raras ocasiones, las bacterias también pueden entrar en el tracto reproductivo durante la inserción de un dispositivo intrauterino o cualquier procedimiento médico que implique la inserción de instrumentos en el útero. Número 9. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria que provoca la inflamación del tracto digestivo, que a su vez puede producir dolor abdominal, diarrea grave, fatiga, pérdida de peso y malnutrición. La inflamación que se produce como resultado de la enfermedad de Crohn puede afectar a distintas zonas del tracto digestivo, según la persona. La inflamación suele ampliarse a las capas más profundas del intestino. La enfermedad de Crohn puede ser dolorosa y debilitante, y en algunos casos, puede llevar a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Aunque no hay una cura conocida para la enfermedad de Crohn, existen terapias que pueden reducir considerablemente sus signos y síntomas, y que incluso pueden lograr una remisión a largo plazo y la desinflamación del intestino. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener una vida normal con la ayuda de un tratamiento. En la enfermedad de Crohn, se puede ver afectada cualquier parte de tu intestino delgado o grueso, y puede ser continua o afectar múltiples segmentos. En alguna persona la enfermedad se limita al colon, que forma parte del intestino grueso. Los signos y síntomas de la enfermedad de Crohn pueden variar de leves a intensos. Suelen desarrollarse progresivamente, aunque algunas veces pueden manifestarse súbitamente. Además, es posible que hayan lapsos en los que no tenga signos ni síntomas. Cuando la enfermedad está activa, el síntoma más característico es la diarrea, que puede ser con moco y sangre. Además, puede presentarse fiebre, fatiga, dolor y cólicos abdominales, disminución del apetito y pérdida del peso, dolor o secreción cerca o alrededor del ano, debido a la presencia de fístulas. Las personas con enfermedad de Crohn grave también pueden experimentar síntomas en órganos fuera del aparato digestivo, tales como inflamación de la piel, los ojos y las articulaciones, inflamación del hígado o los conductos biliares, cálculos renales, deficiencia de hierro o anemia, retraso en el incremento o en el desarrollo sexual en el caso de los niños. ¿Cuándo ir al doctor? Consulta a tu médico si experimentas cualquier síntoma inexplicable que te preocupe o si tienes cambios persistentes en tus hábitos intestinales. Muchas otras afecciones pueden causar estos síntomas, por lo que tu médico te indicará los exámenes necesarios para poder descartar cualquiera de estas 9 severas afecciones de salud. Soluciones Si tu hinchazón está relacionada con cáncer ovárico, cáncer uterino, cáncer de páncreas, cáncer de estómago o cáncer de colon, el tratamiento incluye quimioterapia, radioterapia y cirugía. Algunas enfermedades del hígado pueden tratarse mediante cambios en la dieta, más verduras de hojas verdes, legumbres y otras plantas, y menos proteínas animales y alimentos azucarados con almidón. Algunos casos requieren medicamentos recetados. Los episodios de diverticulitis se pueden tratar de varias maneras. Reposo intestinal, es decir, no comer ni beber nada durante un tiempo. Una dieta líquida, antibióticos si hay dolor intenso, fiebre o un recuento elevado de glóbulos blancos y analgesia para el manejo del dolor. Un examen pélvico cuidadoso y el tratamiento con antibióticos son esenciales para la enfermedad inflamatoria pélvica. En el caso de la enfermedad de Crohn, al igual que la colitis ulcerosa, los cambios en la dieta, los suplementos y los medicamentos específicos para tales afecciones desempeñan un papel en controlar la inflamación y la hinchazón asociadas. Hemos analizado las 9 razones peligrosas por las que se te puede hinchar el abdomen. Debes estar atento a cualquier síntoma extraño que te preocupe o si los síntomas se vuelven persistentes, acude al médico. Él te examinará y determinará si es un síntoma de estas 9 razones peligrosas o si es de otra afección. La buena noticia es que la mayoría de las personas con distensión abdominal no tienen cáncer, infección ni inflamación y se puede tratar de problemas comunes más simples, como intolerancia a alimentos. Si no estás seguro de que tu hinchazón es grave, siempre es mejor buscar atención médica en lugar de ignorarla y esperarlo mejor. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las 9 razones peligrosas por las que se te puede hinchar el abdomen, cuándo ir al doctor y soluciones. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias por ver el video.